Recibimos con esto al recién nombrado Juan Cruz Medina. Hola Juan Cruz, ¿cómo estás? Hola Santiago, audiencia, operadores, gente querida de la radio. Muy bien, espero que ustedes también en esta tarde fría. Bueno, estuvimos hablando un poquito de, muy levemente de la narva, pero sobre todo, reiterando una y otra vez, que el 7 de octubre no empezó nada. Simplemente por ahí aumentó la violencia de una y otra parte. Y que jamás no empezó el conflicto palestino-israelí, porque se creó en 1987 jamás. Y bueno, si querés, todavía no se habló en el programa, así que podés hacerlo libremente, sobre el tema de la narva, que el 15 de mayo, es decir, pasado mañana, se cumple el 76 años de la catástrofe. Sí, es un tema que toca tangencialmente a otros de los que venimos hablando, y que tiene que ver, primero quiero hacer una fe de ratas, que me señalabas el otro día, lo señalaba el compañero, el periodista Fernando Issa, esta cuestión de la, una fe de ratas, de una columna anterior, en la primera intifada, que había comentado, bueno, en relación a la segunda intifada, habíamos hablado de los acuerdos de paz de Camp David, y yo me refería a la cumbre de paz del Camp David del año 2000, no los acuerdos de paz de 1978, que implican cosas distintas. La participación de Ariel Sharon, previo a su visita considerada una provocación a la esplanada de las mezquitas del año 2000, había habido una cumbre de paz. Bueno, pero volviendo a la narva, que como decía, toca tangencialmente todos los temas de la primera intifada, la segunda intifada, y los acuerdos de Oslo de los que voy a hablar hoy, y sobre todo al tema del conflicto palestino-israelí, en su dimensión más de tiempo medio, tiene que ver con la catástrofe, la salida en masa, la obligación, digamos, a la que se vio sometida una parte de la población palestina, expulsada de sus hogares, en las primeras políticas de ocupación de asentamientos ilegales israelíes, profundizada después de los acuerdos de Oslo, profundizada esa política de asentamientos, pero que ya implicó un primer despoblamiento forzado, una movilización forzada, de una masa de refugiados que obligó a las Naciones Unidas a crear la CNUR, la autoridad, el alto comité de las Naciones Unidas para los Refugiados, y que tiene que ver con la situación de 10 millones de palestinos que guardan simbólicamente las llaves de su hogar. Tiene que ver con el derecho al retorno. Y que estuvo siempre presente en las negociaciones y en las reivindicaciones de las partes palestinas que asumieron el liderazgo en los diferentes momentos. Hoy es jamás, por muchas cosas, como bien decís vos, no es la causante, si es una expresión combativa, imaginemos un pueblo sometido a años de ocupación, generaciones de ocupación, que obviamente creciendo bajo el caldo de cultivo de la violencia cotidiana israelí, las detenciones masivas, las torturas, los asesinatos selectivos, la muerte de parlamentarios electos democráticamente. Hoy yo voy a hablar de los acuerdos de Oslo, Merced, a los cuales jamás gana las elecciones legislativas. Entre otras cosas, esos acuerdos crean el Parlamento palestino, el Consejo Legislativo palestino, además de ceder la autoridad territorial de algunos temas, pero no de la seguridad, a la Autoridad Nacional Palestina, hoy muy desprestigiada y muy direccionada a su legitimidad, justamente porque no fue más allá. Pero sí, en esos acuerdos estaba la cuestión de crear autoridades legítimas y democráticamente constituidas, entonces siempre doy como ejemplo la vergüenza de unas elecciones ganadas democráticamente que después maten 32 diputados, digamos, en el año 2006. Esos son los niveles. Entonces, ¿para qué voy a elegir autoridades? Mejor me dedico a seguir combatiendo. Entonces, es contradictorio esperar combatir al terrorismo. Eso me recuerda en Colombia cuando la Unión Patriótica, que había surgido de un acuerdo de paz, después eliminaron a decenas y decenas de legisladores y dirigentes. Es una conducta bastante habitual cuando entre dos que firman la paz, uno realmente no quiere la paz. Claro, te hago pasar a tus liderazgos de la clandestinidad a blanquear su posición y su ubicación y todo para matártelos. Entonces, en realidad, la elección es que no podés firmar la paz en esas condiciones. Y una de las cosas que no se logró en los acuerdos de Oslo, que lo mandaba la resolución 242 de la Asamblea General de Naciones Unidas, era justamente la solución de dos estados. Porque tanto las fronteras, la seguridad de las fronteras, como la seguridad de las carreteras, como la propia seguridad del espacio Cisjordano, y el espacio de la Franja de Gaza, siguió en manos israelíes. Y no se avanzó en una solución de dos estados. Ni tampoco en el regreso de los refugiados. Justamente porque la mayor parte de los campamentos refugiados están en Jordania, están en Egipto, y en parte en Siria también, en Líbano. Entonces, realmente el control de esas fronteras tenía que ver con el control de impedir el retorno de palestinos que tienen derechos de residencia no solo ancestrales, sino documentación de la respalda. Tienen toda la época del Imperio Otomano, pero que estaban legitimados por autoridades judiciales que también usan muchos de los propietarios israelíes. O sea, las escrituras de las casas, vamos a decir, tienen muchísima respaldatoria de esas cuestiones, y el control militar de la frontera impide el ejercicio de ese derecho. Y también la imposibilidad de constituir un gobierno que controle la propia seguridad del territorio, que solamente delego a la autoridad general palestina cuestiones como la seguridad social, la salud, la sanidad, y el turismo, y algo de tributación directa, es como decirles, ustedes pagan los costos, ustedes palestinos pagan los costos de la propia población, pero no van a tener derecho ni a los ingresos, ni a la seguridad. Se creó un cuerpo de policía, etcétera, pero siempre impidiendo el derecho al retorno, que en realidad está en el corazón de la NACBA, esto para conectar una cosa con otra. Y bueno, y entre otras cosas, estos acuerdos que siguieron al Tratado de Madrid de 1991, que tenía un marco más amplio, que incluía los países árabes, justamente donde están los refugiados, los países que recién mencionaba, la Unión Soviética, Estados Unidos, que se hace en octubre y noviembre del 91, estos acuerdos de Madrid dan lugar a los acuerdos de Oslo, ya con delegación. Fijemos que ya acá opera Mahmoud Abbas, hoy presidente de la... muy deteriorada, su imagen obvio, de la Autoridad Nacional de Palestina, en delegación de Yassir Arafat, y Shimon Pérez, como delegado de Isaac Rabin, y van a delimitar estas cosas. Sin embargo, es un avance, pese a todos los debe que recién mencionaba, no podemos dejar de reseñar que aunque no avanza en la solución de dos estados, sí reconoce la territorialidad de esa Autoridad Nacional Palestina, sí reconoce la existencia de la OLP, lo mismo que la OLP reconoce la existencia de Israel, es un reconocimiento mutuo, necesario, una condición base, ahí hemos hablado en anteriores entregas de la continuidad que le da Hamas a esa política, donde ya no es como antes del 67, que es un argumento sionista ese, no reconoce la existencia del Estado Israel, no, no, no. Del 87 en adelante siempre se reconoce al Estado Israel, lo que se reclama siempre de forma permanente es la garantía de la existencia de fronteras seguras para un Estado palestino. No reconoció al Estado palestino, pero sí reconoció a sus autoridades legítimamente constituidas, y sí su derecho a ejercer cierta soberanía limitada y a un consejo legislativo palestino existente, y al territorio de la Franja de Grases y Jordania, y la retirada de las trupas israelíes de Jericó, en ese momento ocupada. O sea, parecía abrirse una luz de esperanza, por lo cual son siempre evocados como el piso que no fue, a partir del cual no se pudo edificar un proceso de paz. Y justamente el corolario un poco, el fracaso es en la cumbre de Camp David. De ahí en adelante es todo deterioro, lo que sin ninguna de las partes puede dejar de reconocer lo que ya reconoció. O sea, Israel asume que existen palestinos que reclaman por su Estado y que tienen la autoridad de venida de elecciones. Ahora, al impedir la realización de nuevas elecciones desde 2011, nada, está completamente deteriorado la proclamación. Israel le gusta posicionarse como un enclave democrático, ¿no? Pero impide el desarrollo de elecciones, mata parlamentarios, tiene doble legislación de acuerdo a si sos practicante de una religión o de otra. La verdadera teocracia, el verdadero régimen que te otorga derechos de circulación, de trabajo, de desarrollarte como gerente o de desarrollarte como sede de una empresa o de desarrollarte en la Suprema Corte solamente si sos judío, solamente si sos judío, es Israel, ¿no? Sí. Eso no exime la brutalidad. La brutalidad, vos hacés muy bien en señalar que hubo hay y ha habido también actos terroristas que impidieron a veces la consolidación de procesos de paz. Porque cada sector, cada uno de los dos bandos tiene su heladura. Eso es verdad también. Está bien. Lo que pasa es que, obviamente, no es el mismo estatus fáctico, digamos, ¿no? Porque lo de la agilidad internacional hay que tomarlo entre comillas. en el caso de Naciones Unidas, Estados Unidos, Gran Bretaña, Israel. Pero tenemos ahí que existen dos facciones claras y existe una que habitaba siempre esa zona y que fue expulsada en su gran mayoría. Bueno, no es una situación exactamente la misma de uno que es un ocupante y otro que lucha por su liberación. No, por supuesto. Ahí vale la pena recordar a Walsh, ¿no? A Rodolfo Walsh, que bien claro dice que en todo acto terrorista por más duro que sea, en toda acción terrorista por más dura que sea de parte de Palestina, está siempre el fondo de legitimidad de ser los que luchan contra la ocupación y luchan por la liberación nacional. Mientras que en cada acción israelí por más transparente, aséptica que sea, está siempre el hecho de ser la inserción colonial de una población y eso se ve claramente en lo que es la inserción supuestamente pacífica de enclaves de colonos, ¿no? En territorios que reconoció bajo la órbita de la Autoridad Nacional Palestina, pero en la cual le da armas y entrenamiento militar a colonos teóricamente civiles y que cuando matan a palestinos que habitan esas tierras nadie los detiene, nadie les dice nada. En fin, toda esa violación sistemática que lleva a configurar una subjetividad palestina que entiende que es la lucha o la muerte, porque si no lucha de todas formas muere. Si lucha, no lucha. Saliendo, pero no del tema histórico, bueno, habrás visto como yo que persisten todavía luchas porque son mucho más que manifestaciones en lo que ocurre en la universidad norteamericana, canadiense, suiza, francesa, británica, de Malasia, de Corea, de apoyo a Palestina. Ni hablar de la votación en la ONU, ¿no? Qué vergüenza Argentina, uno de los pocos países votando junto con Gran Bretaña, Estados Unidos, Israel y creo que Japón. Sí, eran nueve creo, pero contra ciento y pico que, bueno, pero igual salió. Todos reconocen al Estado palestino y Argentina no, es muy duro de escuchar. Y bueno, este, es el gobierno que una mayoría aunque sea circunstancial votó. Pero la presión civil de la que vos hablabas debe haber colaborado en algo a la posición de los países europeos por lo menos. No, pero digo, con respecto a todo eso, acá en Argentina si bien hubo marchas y nosotros participamos en distintas épocas del año pasado y este año también, de ser un país muy solidario con la cosa palestina ahora no está apareciendo tanto. Tendríamos que, aunque sea de este programa, bregar porque en las grandes universidades argentinas se reproduzca este movimiento, pero no de manera declarativa, sino masiva y en acto el movimiento. Tal cual. Sí, necesitamos profundizar el estudio y la herramienta académica por no la del servicio sin negar lo político, pero sí estudiar qué pasa en esta lucha de liberación. La verdad que valdría la pena pensar, vos venís hace tiempo pensando una cátedra libre y sería muy interesante poder llevarla adelante. Sí, pero hay que hablar con los movimientos políticos nos gusten o no nos gusten nos gusten más o menos para integrarlos a esta lucha. Es como acá en la Argentina y está ligado porque el propio presidente electo por otros por muchos lo hace nacional también. Sí, sí, él termina en su sionismo abrazado a la bandera israelí, ¿no? Ni siquiera a Golda Meier se le ocurría estar abrazado a la bandera israelí como él. Es tal como está diciendo yo. Ya me retiro, ya los voy saludando, pero me parecía importante decir que él la convierte en una causa nacional y que si queremos, creo que el pueblo argentino está inmerso en su lucha por sobrevivir, pero si quiere sobrevivir tiene que abrazar la causa de liberación. Sí, está bien, porque son cosas conectadas. Bueno, les mando un gran abrazo y te esperamos el próximo lunes. Otro Santiago, cuídense. Bueno, pasamos a la noticia y la publicidad luego de la participación muy esclarecedora de Juan Cruz Medina.